Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Qué pasó, Álvarez? Cuénteme. Sí, han venido a los chicos malos, nos han desventado una puerta, rompieron la caja fuerte y se llevaron a la recaudación de la declaración de René Portela. Ajá. Así que estamos ahí esperando a la científica para sacar huellas y veremos la cuestión de investigación de la policía ahora. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué dinero había en el lugar, Álvarez? Un poco más de 50.000 pesos. A la pucha, bastante, ¿no? Sí, sí. Fue lo único, aparentemente, hasta ahora, porque la chica enseguida tuvo que viajar a hacer la denuncia, que se han llevado porque computadoras, teléfono, nada, han tocado eso, solo desparramaron algunas carpetas en el suelo. Y violentaron la caja fuerte, rompiéndola con una barreta, posiblemente, rompieron la cerradura, la tapa, la cerradura, y arrancaron una reja para poder entrar. ¿Cuenta el lugar con sistema de cámara, alarma, nada? No, no. Nadie vio nada, porque vamos a violentar una reja que tiene... Y bueno, es una puerta lateral, porque la agregación cuenta de dos oficinas, una que es la del cobro, la otra es una oficina, vamos a decir, donde se actúa a veces al CES o esas reuniones que se saben hacer en esa oficina, y bueno, yo he dedicado a la caja fuerte, y ahí está el público, donde se trabaja todos los días. Y bueno, esa oficina tiene puerta con reja. La oficina donde se atiende todos los días no tiene reja, pero entraba por la otra puerta, por la reja que está más hacia el fondo de la agregación. Ajá. Se ve, para que no se vea tanto la calle, vamos a decir, a la otra de esa puerta no era la entrada principal. Y bueno, eso es lo que ha sucedido, así que no podemos estar tranquilos, ni en los pueblos chicos tampoco, cada vez la delincuencia avanza más. Parece mentira, ¿no? Sí. Me parecía raro, sobre el tiempo hablé con Walter Ocampo, y decía que es raro, en Portegla, ¿no? Un hecho de estas características, seguramente lo tendrían perfectamente planeado. El año pasado había ocurrido, ¿se acuerda? Un año y algo, un año y medio. Pero bueno, después estaba tranquilo el pueblo, y ahora ha ocurrido de vuelta. Pero tiene que ser gente que conocía dónde estaba la Casa Fuerte, los movimientos, y bueno, es así. Cerca de 50 mil pesos es lo que se robaron en la delegación Portela. No es un dato menor, ¿no? La verdad que no. No. Porque se recaudan diferentes impuestos... Un minuto. Bueno, sí, se recaudan diferentes impuestos y servicios, tanto de teléfonos, luz y demás, que se... Con la red Vapro, se hace efectivamente en Portela. Álvarez, le dejo un abrazo, gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Buenas tardes. Acárate. Gracias.